Hoy, 20 de noviembre, es el Día Mundial de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. La participación es muy importante porque nace de la confluencia de varios de estos derechos y a la vez garantiza que estos se respeten. Artículo 12. Derecho a que su opinión en todo aquello que les afecte sea escuchada, respetada y tenida en cuenta. Artículo 13. Derecho a la libertad de expresión, de buscar, recibir y difundir e ideas e informaciones de todo tipo. Artículo 14. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Artículo 15. Derecho a la libertad de asociación y reunión. Artículo 17. Derecho al acceso a la información, siendo ésta veraz y adaptada. Además, la Observación General, número 12 de 2009, indica que tiene que haber procesos de intercambio de información y diálogo entre niños, en niñas y adolescentes y personas adultas. La participación es fundamental y es el derecho de todos y todas.